Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de otra audición de música que hicieron mis hijos y los otros hijos, muchos otros. Bueno, hablamos de todo en la siguiente parte. Pues hace poco que mis hijos han tocado en lo que se llama la audición. La audición es lo que pasa, es como un concierto de fin de año. Después de haber estudiado un año, los profes organizan como un concierto. Pues fuimos. Y había dos ahora, porque mi hijo pequeño, Damián, también ha empezado a tocar el piano. Y mi hijo mayor, en el casar, él toca la flauta. También toca el piano, pero toca la flauta allí. Pues fuimos, Cintia y yo, y también los abuelos, José y Mercedes. Y fue muy bonito. Como siempre, hay algo especial, en mi opinión. Estar allí con los niños y ver a los niños tocando, haciendo todo lo que pueden para tocar bien. ¿Son profesionales? No. ¿Cometen errores? Sí. ¿Pero qué más da? Es tan bonito. Y la verdad es que cuando estaban tocando el piano, vais a ver unas cositas de eso y luego la flauta. Pero el piano tiene algo especial para mí. El sonido de un piano me hace algo. Y la verdad es que una chica empezó, mi hijo tocó y yo estaba tan orgulloso y qué bien. Era el más chiquitito del grupo. Hola, soy Nami. Voy a tocar la piano con un recostor. Ya. ¡Aplausos! ¡Aplausos! pero luego una chica tocó la canción edelweiss vale pues edelweiss es una canción muy ya muy vieja y de mi infancia y estaba escuchándolo y se me llenaron los ojos de lágrimas estaba yo grabando pero llorando mucho pues allí empezó todo y con cada canción yo seguía como llorando y llorando y llorando y como joder gordon controlate controlate pero no no pude era tan bonito y luego la flauta y los niños haciendo y tocando muy bien estuvimos de hecho grabé para el canal el año pasado este año se nota como como han mejorado todos los niños y ha sido súper bonito entonces voy a poner cositas de eso vale y mira son niños y son tan bonitos y inocentes y me encanta vale chicos nos vemos la próxima vez y ahora vamos a ver el concierto ah 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 Muy bien, muy bien.